Música Hola a todos aquí YogananumonX, de nuevo este día, trayéndoles un nuevo video, de mi sección de Digimon Extradata Y esta vez es sobre Vimon y todas sus evoluciones, tomando como referencia Digimon Aventure 02 Omitiré las Digi-Evoluciones Armor, pues de ellas haré un video luego, este video y el anterior Que por cierto si nos has visto, puedes ir a ver o pulsando la pantalla, o con el link de la descripción Son videos de preámbulos para el de mañana, pero eso no quiere decir que no sean importantes Y sin esperar más comencemos de una buena vez con el video, espero les guste Vimon, Vimon es un Digimon Dragon pequeño Su nombre deriva de la letra B, que es el símbolo de la victoria Además la letra B de su nombre hace referencia a la revista Bejun Donde fue publicado el manga de Digimon Aventure Beta Mer 01 Vimon es una de las especies más primitivas de todo el Digimundo Es capaz de Dig evolucionar con todos los Digiex de Gorma Armor Es muy bueno en el combate cuerpo a cuerpo Demuestra valentía en la batalla, y posee un carácter justo Aunque también suele ser muy juguetón y divertido Además le gusta jugarles bromas a sus amigos Como vimos en el anime es un Digimon confiable Que disfruta de pasar tiempo con sus seres queridos Xvimon Xvimon es un Digimon tipo dragón mítico nivel adulto Que alcanzó el poder natural de Behemon y evolucionó Xvimon es una raza pura de Vidramon Y se dice que su especie es variante de la de Vidramon En su pecho posee una letra X formada por una letra B Con dos pequeñas rayas que completarían la X Es temido porque posee tal poder destructivo Pero en realidad tiene un fuerte sentido de la justicia Y no usa ese poder imprudentemente Este Digimon fue creado específicamente para Digimon 02 Porque Vimon ya poseía una cadena evolutiva Me refiero a la de Vidramon Y ellos querían implementar la DNA evolución Y por eso decidieron crear una nueva cadena Digievolutiva para Vimon Pildramon Pildramon es el nombre original de Redramon Como lo conocemos en Latinoamérica Pildramon es un Digimon tipo hombre dragón Cuyo nombre proviene de Pile que es espina en inglés Y el sufijo Dramon que es utilizado para los Digimon dragón Por lo que su nombre significaría Monstruo dragón espinoso O monstruo dragón de las espinas Es el resultado de la Digievolución DNA de Xvimon y de Stigmon Por lo que posee rasgos combinados de Andros Solo que es un dragón Porque Xvimon fue el que dominó durante la evolución Si en cambio hubiese dominado Stigmon El resultado hubiese sido Dino Reemon En el Dramon se ve claramente que es el cuerpo de Xvimon Recubierto con una armadura formada del cuerpo de Stigmon Totándolo de la fuerza de un dragón y la velocidad de un insecto Volviéndolo un enemigo formidable durante la batalla Como dato curioso mantiene las dos voces de ambos Digimons Haciendo referencia a las fusiones de Dragon Ball Z Imperial Dramon modo dragón Imperial Dramon modo dragón es un Digimon tipo dragón antiguo Su nombre procede de Imperial Relativo a Emperador y de Dramon Referente a los Digimon dragones Por eso durante su evolución se puede apreciar en la parte posterior un castillo Es un Digimon definitivo que existía en la antigüedad Debido a su inmenso poder El control es casi imposible Y dependiendo de la forma en que se plantea puede convertirse en un salvador o un dios de la destrucción Esta evolución fue posible gracias a que King Longmon Le dio una de sus esferas a los niños elegidos Para poder luchar con mayor poder que antes Creando así al poderoso Imperial Dramon Imperial Dramon modo luchador Es una forma de Imperial Dramon modo dragón que liberó todo su poder El cambio de forma en el modo de combate legendario Es un Digimon supremo que adquirió una gran inteligencia Al cambiar el modo difícil de controlar dragón a una forma humana más estable En esta etapa sus ataques adquieren mucho más poder que en su etapa anterior Y además posee un mejor control sobre ellos Es uno de los Digimon tipo dragón más poderosos Que existen y se sabe que su poder puede llegar aún más lejos Bueno aquí termina este video El Digimon Extradata Y si les gustó por favor regálme un like Y si aún no estás suscrito Suscríbete para más contenido sin dar Y sin más que decir les mando un saludo digital Y me despido Soy Galamon X y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!